esperábamos lluvia más no granizo y para colmo deje de destapar las suculentas en exterior estaba yo muy preocupada amigos lo bueno que no duró tanto tiempo el granizo gracias a dios pues fue rápido solo algunos minutos también al invernadero le ayudó bastante la malla sombra pensé que lo iba a atravesar pues ya saben que el plástico con mucha facilidad el granizo lo va a atravesar pero no saben es muy resistente y después de la tormenta viene la calma ya por aquí al siguiente día movimos todas las suculentas junto con mi esposo ya saben que él siempre pues me acompaña me ayuda en todo lo que hace en lo que hago por aquí en el jardín y pues vamos a estar haciendo la limpieza de primavera voy a reacomodarlas a donde las mantengo siempre en las repisas que están pegadas aquí a la cerca pues está limpiando organizándolas y también pues vamos a poner bonito el jardín miren estas son las suculentas que les digo que son muy resistentes a las bajas temperaturas les gustan varias horas de sol de hecho que también toleran pues como los excesos de agua ellas todo el tiempo las tengo aquí a la antemperie bienvenidos amantes de las plantas vamos a poner muy bonito este patio por acá este lado ya mi esposo ya acomodó las tablas que tenía del otro lado ya están aquí bien acomodadas ya nada más me falta limpiar voy a limpiarlas muy bien y para estar organizando pues las suculentas y este aquí de este lado son las que siempre vendo que yo propago miren que también estas estas así habían estado ya la intemperie porque aguantan mucho frío estas son como de las que más frío aguantan y otras pocas ya las saqué también porque pues si está frío pero ya no tan frío les digo esta lola esa lola lolita y pues acá arriba como las que ocupan más sol algunas en el grapto pétalo el grapto sedun francés cobaldi listo ahí está y ya nada más vamos a estar limpiando esta parte nos falta vamos a limpiar y vamos a estar colocando gravitas nuevas para que quede ya todo bonito y limpio como me encanta que se vea siempre en invierno pues así termina y ya en primavera pues a poner bonito todo que está bien Gracias por ver el video. 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 Este... Gracias por ver el video. Si viene por este lado. No sé muy bien usar la pala, pero aquí le ando haciendo al cuento. Dice que limpiando. Gracias por ver el video. 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 Y ya está. Esto se ve. Y pues como les digo, la acerca. Este mi esposo dice que la va a cambiar. Ya por eso ya no... Ya no la pinté. Si no, le hubiera dado su pintada y queda como nueva. Y bueno, ya les muestro más de cerquita Miren Este que le llaman rocío Casi todo se murió en el invierno Pero miren Ya regresó Estaba resguardado, claro está Con el plástico Este sedum hasta ahora se está poniendo bien bonito Y pues aquí voy a dejar algunas caritas Esta se debería Leticia Que les digo que es muy resistente al sol también Y así van a quedar Miren la familia de búhos Me hace falta el rosita Hay un rosadito de estos Estos búhos son de la tienda del dólar general Ahí los adquirí Y por ahí vi que pusieron uno que es color rosita Ese me hace falta Y bueno Ah bueno, de este lado miren ahí se partió la maceta Por el frío se partió esa maceta Así que voy a estar cambiando ese nopalito Lo voy a pasar a una maceta de barro Ya la tengo ahí la maceta lista para trasplantarlo Y pues así quedaron estas Ya vienen acomodadas De estas también les digo que si ustedes me visitan Y quieren que yo les venda algunas de estas También se las vendo amigos Y como lo quieren así con toda la maceta También Se van También se van Porque todas estas la mayoría Son pues Propagaciones Como tengo una dentro del invernadero También de estas Y pues esta miren Como se me arruinó Por el granizo Esta fue la que más se dañó Que les digo que para colmo Ese día dejé destapado Porque según yo Quería que se regaran con Con el agua de lluvia Anunciaba lluvia Pero no granizo Y si Toda se maltrató Pero pues ya les digo Poco a poco Salen las hojitas nuevas Esa fue la que más se dañó Que más se le nota el daño Por el granizo Y ya las otras no Como están pequeñas Pienso que por eso Miren este es el arreglo Que hice hace tiempo De las agaboides Está creciendo bien bonito Me encanta como se mira Y pues así van a quedar Estas bellezas Ya aquí en la parte de arriba Está esta Este arreglito Y otra de agaboides Miren Los unicornios Y por aquí una propagación De la garrita de oso En su maceta De osito Y pues ahí puse Las jarritas Colgando Ahí está una Y por allá Quedó la otra Ahí está la otra Ahora quiero mostrarles Cómo quedó De este lado del patio Ahora sí Se va a mirar Pues el invernadero Aunque será Por poco tiempo Porque ya les digo Que ahí vamos a estar Colocando las coronas De Cristo Las matas gigantes Que tenemos Y pues ya pasaron Su primera noche Fuera del invernadero Las coronas de Cristo Y están bien Ahí ese plástico Que está tirado En el suelo Es el que les estoy Colocando encima Muchas ya tienen Florecitas Pero como pueden ver Pues solo es un palito Un esqueje Que así es como Las propagamos Por esquejes Y pues ahora Quiero que se hagan Matitas grandes Y fuertes Y ya más adelante Yo les voy a estar avisando Cuando ya estén listas Para quienes quieran Venir a visitarme Aquí a la casa Estoy en Charlotte Carolina del Norte Amigos Ahora voy a mostrarles En la parte de atrás Cómo quedó ya Todo limpiecito Tanto que Le estaba ya diciendo A mi esposo Como que por aquí Ya quedaría Una extensión De mi invernadero Miren ya Este Él recogió Todas las hojas secas Las levantó Bien facilito Con el S Soplador Nada más se juntan Y ya se hace un pilón Y ya Es más rápido Y pues miren El camino Bien despejadito Y pues ya Hasta allá Están las estanterías Que tengo Las macetas Ya no me alcanzó La gravita Para colocar En la parte de atrás Del invernadero Vamos a estar Comprando un poco más Yo pensé Que iba a dar Pero fíjense Que no dio Y pues el día de hoy Está hermoso Soleado Estas macetas Yo las tengo Tapadas con este plástico Porque Cae mucha hoja De los árboles Se llenan de hoja Luego también Si llueve Se llenan de agua Si baja la temperatura Les digo Que pasó con algunas Que se llenaron de agua Y se tronaron En el invierno Fueron poquitas Lo bueno Pero sí Se me dañaron Algunas macetas Entonces ahí Las tengo todas Resguardadas Y también para que No pierdan su pintura No pierdan su pintura Gracias por ver el video. Pues valió la pena todo el trabajo, me encanta como quedó y les digo más adelante pues voy a estar plantando florecitas, también voy a estar sacando las alocacias, algunas las voy a estar plantando en el suelo. Este es otro video que les voy a preparar, muy bonito también. Amantes de las plantas, yo espero que este video les haya gustado amigos, recuerden dejar su me gusta, compártanlo para que lleguemos a muchos lados más. Nos vemos en el próximo video y les deseo un super lindo día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.